¡Hola! En esta ocasión te traigo más de 100 datos sobre Mushoko Tensei que te ayudarán a tener un mejor contexto de su historia. El nombre de Rudeus antes de reencarnar sigue siendo desconocido, pues cuando se ha tratado de mencionar en la novela ligera, esto se silencia. Rudeus es de las pocas personas que logró dominar más de un idioma en ese mundo, pues se las arregló para aprender más de 5 idiomas. Rudeus tiene un mechón que sobresale de su cabello, al igual que pasa con Silphie, Roxy y Eris. En algún momento, Rudeus llamó a su pierna derecha e izquierda, Tíndalos y Bascarville, mientras que a su brazo derecho, Hulk, y a su brazo izquierdo, Hércules. Rudeus llegó a formar un club de fans para su hermana North, pero fue expulsado después de 3 días debido a ciertos comportamientos dudosos de Rudeus. Rudeus tiene la tendencia de sobreestimar a su oponente, y por ello siempre trata de ser lo más cuidadoso posible. Rudeus no siente miedo hacia Orsted, y su descendencia tampoco, esto se cree que es debido a que su alma no pertenece a ese mundo. Tras avanzar en la historia, Rudeus se casa con Silphie, Roxy y Eris, llegando a fundar una religión basada en ellas y siendo el único miembro. Todas las esposas de Rudeus han quedado embarazadas justo antes de que él se vaya de viaje a una misión. Aunque en un punto de la historia, Rudeus recibió el título de emperador de magia de agua, él continúa usando principalmente magia de tierra en combate. Luego del incidente con el dios humano Hitogami, donde trató de acabar con Roxy utilizando una rata, estos animales se volvieron enemigos de máxima prioridad para Rudeus. Tras derrotar al rey demonio, Rudeus recibió el título de héroe, pero terminó de aceptar este título hasta la recta final de la historia. Aunque Rudeus no se especializa en enfrentamientos físicos, logró alcanzar la habilidad de espadachín clase santa con su armadura mágica MK-2B. El cuerpo en el que reencarnó Rudeus tenía el factor de la place y a esto se debe de su gran capacidad mágica. En su pelea contra Orsted, el cabello de Rudeus casi se vuelve blanco debido al estrés mágico que sufrió, sin embargo, tiempo después logró recuperar su tono normal. En su etapa adulta, Rudeus mide 1,75 metros. Antes de reencarnar, Rudeus tenía 34 años. En el final de la historia, Rudeus tiene más de 74 años. Rudeus nació en el año 407 y su final ocurre en el año 481. En el anime, quien da la voz original a Rudeus antes de reencarnar es Tomokazu Sugita, quien también ha dado voz a Katakuri en One Piece, a Yomei en Kimetsu no Yaiba y a Escanor en Anatsuno Taizai. En el anime, quien da la voz original a Rudeus después de reencarnar es Yumi Uchiyama, quien también ha dado voz a Ruri en Isekoi, a Ashun en Bakugan y a Mai en Haikyuu. Se sabe que el cabello verde de Sylphie se debe a que ella también cuenta con el factor de la place y gracias a eso es que tiene mucho poder mágico. El cabello verde de Sylphie se volvió blanco debido al estrés causado por la calamidad mágica, donde usó todo su poder mágico para salvarse. La historia de Sylphie después del incidente de teletransportación en la novela web difiere con la de la novela ligera y la del manga, aunque no se sabe bien por qué. Rudeus adora a Sylphie debido a que ella le ayudó a superar su depresión luego de la partida de Eris y guarda un recuerdo de su primera vez en un cofre del tesoro. De acuerdo con la novela ligera, si Rudeus no hubiese llegado a ese mundo, Sylphie sería discípula de Roxy y ambas se convertirían en grandes aventureras. Sylphie tiene una especie de apodo para Rudeus, donde Rudeus se puede confundir con Luffy debido a cómo se escriben y pronuncian estas palabras. Según Rudeus, Sylphie acepta todo incondicionalmente y aunque sea algo muy vergonzoso, ella lo hará, incluso en la intimidad. De acuerdo con datos del fanbook, el tipo de sangre de Sylphie es A. En su introducción a la historia, Sylphie mide 1 metro con 10. Al inicio de la historia, Sylphie tiene 5 años. Cuando se reencuentra con Rudeus, ella tiene 15 años. Sylphie envejece más lento que los humanos normales debido a su sangre élfica. Incluso con 74 años, ella parecía de unos 40 años. De acuerdo con la novela ligera, Sylphie tiene muy poca tolerancia al alcohol y se vuelve muy pegajosa con Rudeus cuando está borracha. Cuando Sylphie era la guardiana de la princesa Ariel, ella se hacía llamar Fitz y es una referencia a la ley de Fitz, que habla sobre la velocidad y precisión de los músculos del cuerpo humano para apuntar a un objetivo. Según el autor, escogió este nombre porque fue lo primero que encontró cuando buscaba nombres que comenzaran con Fi. En el anime, quien da la voz original a Sylphie es A. Kayano, quien también ha dado voz a Utaj en Saikano, a Fuke en Tomazaki-kun y a Darkness en Konosuba. El sombrero que usa Roxy fue un regalo de su maestra Bloody Kant, quien fue la persona que le enseñó magia y la ayudó a convertirse en aventurera. Además de ser una aventurera habilidoso en la magia, la maestra de Roxy también es escritora y se dice que ella hizo la descripción de la mayoría de los sitios que Rudeus visita durante la historia. Roxy fue la primera diosa que Rudeus incluyó en su religión, siendo ella la diosa de la sabiduría. Como prueba de su gran devoción hacia su diosa, Rudeus guarda con mucho cuidado la ropa interior de Roxy en el sótano de su casa. Si se toma en cuenta los años de vida de Rudeus en su vida anterior, Roxy y Rudeus tendrían la misma edad durante toda la historia. A Roxy le encantan tanto los dulces que evita ir nuevamente al continente demoníaco, porque ahí no tienen alimentos dulces. Inicialmente a Roxy no le gustaba el sabor del alcohol, hasta que visitó el pueblo de Karasuma, donde había bebidas alcohólicas dulces, y desde entonces bebe con frecuencia. Existen tres cosas con las que Roxy tiene problemas para lidiar desde la infancia, los pimientos verdes, los niños y los spurs. Tanto es el miedo de Roxy por los spurs que cuando era niña ella mojaba la cama, miedo que persiste cuando se convierte en adulta. Se dice que si Rudeus no hubiese llegado a ese mundo, Roxy hubiese continuado como aventurera y maestra de Sylphie. Además, no se casaría con nadie. Según Rudeus, Roxy es muy técnica en la intimidad, pues se la pasa pidiendo consejos a Elanice para mejorar su desempeño. La gran fantasía de Roxy era encontrar a su príncipe azul en un laberinto, y que él la salvara, cosa que se cumplió cuando Rudeus la rescató en el laberinto del continente Vegarito. Al inicio de la historia, Roxy tiene cerca de 40 años, pero en el final de la historia ya tiene más de 100 años. En el anime, quien da la voz original a Roxy es Konomi Kohara, quien también ha dado voz a Mew en Domestin a Kanoyo, a Mei en Jigokuraku y a Chika en Kaguya-sama. Dentro de la religión que inventó Rudeus, Eris es la diosa de la guerra y guarda una espada en el sótano de su casa como símbolo de su fe. Se cree que el nombre de Eris proviene de la diosa griega del caos, la lucha y la discordia. Además del nombre, el apellido de Eris, Boreas, también proviene de la mitología griega. Según la novela Ligera, cuando Eris dejó a Rudeus, después de su primera vez, ella dejó su ropa interior y se llevó la ropa interior de Rudeus. Tiempo después, mientras seguía deprimido, Rudeus quemaría la ropa de Eris. Si Rudeus no llegaba a ese mundo, Eris terminaría casándose con Luke y su potencial como espadachina solo llegaría a Santa de la Espada. En otro futuro donde Rudeus no llegó a ese mundo, Eris es conocida como Red Lion, el guarda MacDog, y se convierte en guardaespaldas de la princesa Ariel. Luego del padre de Rudeus, Eris es el segundo personaje de la historia que renuncia a su nombre y estatus en la nobleza. Rudeus se refiere a Eris como su esposo, pues a diferencia de sus otras esposas, ella es más agresiva en la intimidad y confiesa sentirse como una doncella cuando está con Eris. En su primera noche juntos, Rudeus puso todo de sí para estar con Eris, pero ella finalmente lo derrotó y él felizmente asumió que ella tomaría el control. De acuerdo con la novela Ligera, Eris considera que solo es buena en dos cosas, en el manejo de la espada y en la intimidad. En algún punto de la historia, se compara la relación amorosa que lleva a Rudeus con sus esposas, con la que tiene Eris, con sus amigas y compañeras de entrenamiento, Rini y Pursena. Aunque Eris es bastante agresiva en la intimidad, ella suele ser bastante tímida si sabe que alguien la puede ver, incluso si son Silphie y Roxy. Como todos en la familia Boreas, Eris heredó el amor por las chicas bestia y también es muy cariñosa con perros y gatos. Eris es bastante celosa con Rudeus, pues no deja que hable con otras mujeres con tanta libertad, incluso con Silphie y Roxy. A pesar de ser muy celosa, Eris acepta que Rudeus intime con su amiga Rini debido a la educación que recibió de la familia Boreas. Aunque aprendió el lenguaje, matemáticas, ciencias y etiqueta en su infancia, las olvidó todas cuando creció y solo puede leer palabras más fáciles. De todas las parejas de Rudeus, Eris es la única con pecho grande y hasta que se volvió su esposa, Eris y las demás pensaban que a Rudeus solo le gustaban las mujeres con pecho pequeño. En su etapa adulta, Eris llega a medir un metro setenta. En el final de la segunda parte de la primera temporada, Eris tiene quince años y al finalizar toda la historia, ella tiene setenta y cuatro años. En el final de su vida con setenta y cuatro años, Eris seguía entrenando con mucha energía y un día luego de entrenar, ella se tumbó en la cama, siendo esa su última siesta. En el anime, quien da la voz original a Eris, quien también ha dado voz a Machi en Freed Basket, a Roswise en High School DxD y a Emilia en Demons in Shadow. Antes de que Rudeus naciera, su padre Paul le regó a Phillip, el padre de Eris, que le consiguiera un trabajo estable para mantener a su familia. Según Paul, cualquier persona menor de doce años es un niño y es una referencia a que él dejó su casa a esa edad. Aunque el padre de Rudeus se alejó de su familia, conservó el gusto de los varones de su familia por las mujeres bien dotadas. Antes de casarse con la madre de Rudeus, Paul intimaba con Ghislaine y el Anais. En la novela ligera, no se revelan los detalles exactos del por qué el grupo de aventureros de Paul se separó, pero según el Anais, fue por el esfuerzo romántico de Paul. Paul fue el primer personaje de la franquicia en obtener su propia historia precuela en el videojuego para móviles basado en la serie llamada Paul Gaiden. Paul lleva su espada favorita todo el tiempo y según sus ex compañeros de aventuras, podría ser la espada perdida de Milis porque fue forjada con los restos de una espada descubierta en una ruina antigua de Milis. Al reencontrarse con Rudeus, Paul tiene 35 años. En el anime, quien da la voz original a Paul es Tushiyuki Morikawa, quien también ha dado voz a Yoshikage en Jojos, a Boros en One Punch Man y a Julius en Black Clover. Zenith, la madre de Rudeus, aprendió a cocinar de Gis justo antes de casarse con Paul. Cuando Gis enteró de que Zenith se casó con Paul, quedó tan decepcionado que juró no volver a enseñar a cocinar a nadie más. Se dice que Zenith dio a luz a Rudeus cuando tenía unos 17 años. Si Rudeus no reencarnaba en ese mundo, el primer hijo de Zenith no hubiese tenido alma. Zenith llegó a conocer a Orsted y no le tuvo miedo y se cree que es debido al resultado de estar en un estado de sueño y no haber conocido a Orsted con plena conciencia. En su reencuentro con Rudeus, Zenith tiene cerca de 28 años. En el anime, quien da la voz original a Zenith es Hisako Kanemoto, quien también ha dado voz a Verónica en Anatsuno Taisei, a Irina en Shokugeki no Somba y a Ami en Sailor Moon. Cuando era más joven, Lili entrenaba con la espada en el dojo de su padre Augusta y obtuvo el rango intermedio en el estilo del dios del agua. El nombre de los padres de Lili fue revelado por primera vez en una transmisión en vivo por YouTube para promocionar el juego móvil. Su padre es Augusta y su madre se llama Flauta. De acuerdo con el juego para móviles, Lili y Paul entrenaban en el mismo dojo y el padre de Lili tenía planeado que ella se casara con Paul y que ellos heredaran el dojo. De acuerdo con la novela ligera, Lili era guardián del palacio de Asura y protegió de un ataque a la recién nacida princesa Ariel, pero resultó herida y eso la obligó a dejar su trabajo como espadachín. Se dice que Lili tuvo su primera vez con Paul, aunque no lo tenían planeado, le consolaba que fuese él y no alguno de los nobles para los que trabajaba. Según algunas interpretaciones de la novela ligera, Lili desea que Rudeus le muestre a Aisha el mismo afecto que le muestra a sus esposas. En la novela web, Lili no usa lentes. El autor decidió agregarlas para la novela ligera por gusto. En el anime, quien da la voz original a Lili es Lin, quien también ha dado voz a Oi en Wonder Egg, a Ivana en Fire Force y a Miyako en Oshinoko. El nombre completo de la princesa Ariel es Ariel Anemoi Asura y se dice que su segundo nombre, Anemoi, proviene de las deidades griegas del viento. Se dice que a Ariel le gustan tanto los chicos como las chicas y en una ocasión retó a Lou para ver quién lograba conquistar a más chicas del reino. De acuerdo con la novela ligera, Ariel disfruta de que otros la ven en situaciones vergonzosas. Debido a que es la segunda princesa y la tercera línea de sucesión para el trono, la infancia de Ariel estuvo rodeada de constantes peligros, lo que le hizo desarrollar un fetiche para molestar a otros. Luego de ascender al trono, se dice que Ariel tuvo varias parejas y llegó a tener cinco hijos, todos de padres diferentes. Luego de conocer a Rudeus durante tantos años, Ariel trató de casar a los miembros de su familia con algún hijo de Rudeus con el fin de reforzar su relación y proteger a su país. Originalmente, Sara no aparecía en la historia de la novela web, fue introducida en la novela ligera en el volumen 7 y con una edad de 15 años. Sara es muy parecida a Eris en varios aspectos. Ambas son guerreras muy talentosas, inicialmente eran agresivas con Rudeus, tienen una personalidad tsundere y le ofrecieron a Rudeus su primera vez. Aunque Sara falló debido a la depresión de Rudeus, también son de la misma edad. A pesar de no ser una de las esposas de Rudeus, algunas personas en el fandom consideran a Sara como una de ellas, apodándola Mamá Rubia. Varios años atrás, el autor llegó a publicar un capítulo de la novela web que narraba la historia de amor entre Aisha y Ars, el hijo de Rudeus y Eris. Fueron tantas las críticas sobre este tema que el autor decidió remover esta historia y nublar más del tema. Debido a que no duró mucho tiempo publicada, casi nadie tiene registro de ella. Sin embargo, aún puedes encontrar videos en YouTube que narran esta historia. En la descripción te dejaré un video si te interesa saber más sobre ella. El autor de Mushoku Tensei, Rifuiin, ha publicado varias historias que permiten saber más sobre el mundo que rodea a Rudeus, tanto cosas del pasado como del futuro. Y una de las que más ha impactado al fandom de la franquicia es sobre la Miku del Regreso. En esta historia se narra como Riria. La denominada Miku del Regreso vivía un tormentoso bucle desde que nacía hasta el final de su vida. Fue en uno de los últimos bucles que a ella se le pide invocar a un héroe de otro mundo para ayudar en la guerra que vivía el reino. Ella se encariña con este chico, pero lamentablemente no logra sobrevivir a la batalla y ante la frustración la Miku utiliza todo su poder para desafiar las leyes de ese mundo y traer a alguien que le permita salvar a su héroe. Esta persona sería Nanahoshi, la amiga del héroe y compañera de Orsted. Sin embargo, mientras invocaba a esta persona, otra alma se logró colar por la brecha espacio-tiempo. Esa alma era la de Rudeus que había llegado a ese mundo por accidente. Este hecho haría que las cosas en este mundo fueran totalmente diferentes a lo que debían ser. Con esta historia, el autor nos da a entender que lo vivido en Mushuko Tensei es el preludio de otra historia más grande y que en algún momento sacará una secuela de Mushuko Tensei para contar esta historia. Si te interesa saber más qué datos ya conocías y cuáles faltaron mencionar, yo te veo en el siguiente video.